Con el fin de analizar propuestas de diferentes empresas para mejorar el aspecto vial en el municipio, el regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Alberto Pérez Quiroga, Juan Antonio González Villalba, director de Transporte y Vialidad, y Sergio Martínez León, director del IMIPE, realizaron un viaje a la ciudad de Monterrey, donde tratarían temas de ordenamiento vial, así como la semaforización y la posible colocación de parquímetros en el municipio. Están precisamente en Monterrey conociendo todo el modelo de transporte y los nuevos sistemas de transporte que están haciendo allá y que están resultando novedosos y efectivos para la población. Sí, es parte de lo que se tiene que estar viendo, ¿por qué? Porque todo el sistema de transporte, todo el sistema de movilidad, pues implica desde luego también el control del tráfico. El secretario del Ayuntamiento, Vicente Caracheo, descartó que el municipio haya asumido los gastos de dicho viaje, asegurando que fueron las mismas empresas quienes patrocinaron el viaje a los funcionarios requeridos. En eso también tenemos que estar muy tranquilos, aquí no se está gastando un solo peso del erario municipal en los gastos. Yo creo que son las empresas o la empresa o algunas de las empresas de las que fueron ellos invitados. Será este miércoles cuando los tres funcionarios se reincorporen a sus actividades diarias e informen sobre las nuevas propuestas que se tienen para el municipio, negando que existe un compromiso con las empresas al aceptar el viaje. Con imágenes de Rocío Aguirre para Vía Noticias, Mildred Mendoza.